Si acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente Yo pensé pa' mis adentros, puede que tengas razón Lo pensé y te dejé yo, sola y cuida de tu vida Y él trajo con mi conciencia, me jugaba el corazón Y se revuerten los ojos, y aprende a jugar con los labios Pa' no verte, pa' no hablarte, pa' no gritarte un adiós Y te la quedé despacito, me dijeron que está en la esquina Para ahogar con cuatro tragos, lo que pido ser tu amor Por eso no pude prometer, cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así nada debo ir A mí me tiraron falta, el café, la muchachada Y donde soy una miloca, yo no puedo estar sin mí Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado De mis locas inquietudas, de mi afán, de calle que ha Mala suerte si te pierdo, mala suerte siendo solo Para él, culpame soy de todo, ya que no puedo caer Mala suerte y hasta aquí, feliz Mi vida no es una vida moderna, porque el que tiene un cariño al cariño sabe dar Y yo soy como aquel guerrero que a un espalgo no la vio En su canto yo me siento el antojo de bonar He tenido mala suerte, pero hablando francamente Yo te estoy agradecido, has sido no mi mujer Si la vida de un burrante con rigor es algún niño Bien, puedes estar seguro, que de vos, mi amor Yo no pude prometer que cambiar la vida que siento Porque nací calavera y así me abaré de morir A mí me gira la farra, esta fue la muchachada Y no me ayuda en mí, no, porque yo no puedo estar sin ti ¿Quién sabes cómo yo he sido? ¿Quién sabes cómo he pensado? De mi locas inquietudes, de mi afán, de callequear Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Muchas gracias, mi amor Señoras y señores